Música Yo quiero mucho a papá porque él es bueno conmigo Lo que le pido me da y me oye cuanto le digo A mí me lleva a pasear y me agarra de la mano Después se pone a jugar como si fuera mi hermano Cuando me siento cansada, papá me pone en tus piernas Y en hermosas tornadas me canta canciones tiernas Si estoy enfermo en la cama, papá se acuesta conmigo Me declara que me ama y que es mi mejor amigo Oye hermano, ven acá Yo propongo una conversación que algo hagamos por papá Que le dé satisfacción Me parece buena idea, papá lo llevaré Cuando lo vea que lea, tus zapatos limpiaré Una oración elevamos dando gracias por papá Y que seamos hijos buenos porque eso dicho le da ¡HAPPY FATHER'S DAY! ¡Gracias! 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 Gracias.